Buenas noches, yo también te doy las gracias porque es que me estoy contento de estar aquí, porque ya que no he podido, con algo participo, y quiero hablar aquí con los amigos, y hablar de Rocío, que es lo más grande del mundo. Claro, ahora mismo me estoy acordando dónde están, qué es lo que están haciendo, hasta el cargo del puchero que están tomando me estoy acordando ahora mismo. Empecé con mi padre, hermano mayor, en el año 42, ya no he dejado de ir, porque en mi casa se ha labrado el Rocío, se ha hecho el Rocío con mis padres, mi hermano, mis tíos, una familia rociera, y yo pues no he dejado de ir, hace tres años no voy por culpa de los bronquios, pero me pesa y no me pesa, porque van mis hijos, ya esas simientes que yo puse, la han recogido ellos y van floreciendo, pero con una raíz muy profunda, muy profunda, y entonces para mí me da nostalgia, pero pena no, porque sé que va a quedar una simiente ahí, por otra cosa, ¿no? Y estas cosas de vivir en casa como lo es mío, mi padre, bueno, eso es algo, algo que no se olvida ahí, es que a veces me preguntan a mí, son preguntas que yo me hago y dicen, yo soy rociero, y yo digo, para mis chiquitos, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Ser rociero, muchos lo ponen hasta en el coche, yo rociero, y además de gine, anda, quisiera que me explicara algunos, son muy difíciles, es que rociero no hace el camino, es un rociero de una familia, rociero, no sé, sin fin de cosas, que esa es la que nos promete a nosotros, ese confesorario a diario, así con ella, y yo me voy a comprometer unas anécdotas que me ocurrió, un hombre de Benagazón tenía unos 75 años, voy a charlando con él, y dice, mira, yo voy a rociero, y cuando un poco entro por la ermita, me escondo, he hablado así, me escondo por las columnas, ¿por qué te escondes? Y dice, ¿por qué no quiero que me veas? Pueblo blanco como el alba, en una tarde de mayo, y ya Manrique te espera, como pueblo santuario, quisiera ser Manriqueño, todos los días del año, quisiera ser tamborero, en esta tarde de mayo, las carretas van pasando, los vecinos en sus puertas, y en sus labios y en sus labios, con una oración, al tiempo que se santiguan, viven los pueblos rocieros, a las hermanas les saludan, viven los pueblos rocieros, pueblo de poderos valientes, y tierra de tamboreros, arrepica de compras, oración de rocieros. Carretero no te pares, que Villa Manrique te espera Como canción una salve y flores pa' tu carreta Donde cogiste las flores, rociera y manriqueña Que a mi carreta da luz, las flores que tú me entregas No aguantes carretero, deja que suba hasta arriba Que es un manriqueño fue, quien la encontró en Ugazira El escalón que han partido, no lo regles al bañil Que con mi corazón y mis cantos, yo lo volveré a partir Por mucho que me pregunten, no te puedo contestar A mi me enseñaron vigentes, rocieros de verdad El amor son mi cimiento, el rocio mi fortaleza Mi orgullo es ser cristiano, llevando alta la cabeza Vivan los pueblos rocieros, a las hermandas les saludan Vivan los pueblos rocieros, a las hermandas les saludan Vivan los pueblos rocieros, pueblo de toberos valientes Y tierra de tamboreros, al repique de campana, oración de rocieros Vivan los pueblos rocieros, al repique de campana, oración de rocieros Vivan los pueblos rocieros, al repique de campana, oración de rocieros Vivan los pueblos rocieros, al repique de campana, oración de rocieros Vivan los pueblos rocieros